Hola chicos y chicas, aquí Airways Studio, trayéndoos otro nuevo capítulo de Dragon Ball Xenoverse. En el capítulo anterior traje tres misioncillas y ahora vamos a continuar con un par más. Ahora nos quedaba, esto ya lo tenemos, esto también, vale aquí. Vamos a ver que tenemos que hacer aquí para conseguir lo que queda de azul. Y esto nos puede venir bien porque podemos conseguir habilidades buenas para nuestro personaje. Voy a utilizar en casi todos mis combates lo más seguro que a Goku, Super Saiyan Dios o... Sí, Super Saiyan Dios. Que es el único fuerte para mí. Voy a pasar esta vez de luchar contra el tío que sale del patrullado del tiempo. Que sí, que no estaría mal hacerlo, pues no te voy a decir que no. Porque te va a volver a otro dragón. Pero eso ya lo haré yo a mi... En mis ratos. Cabrón. Vas a comer igual, tío. Ahora vas tú. ¡Ay, muy buena! Vale, esta habilidad toca a los huevos, eh. Vale, perfecto. ¿Es ahí? Sí. Vale, quedan los más pesados. Porque estos se complementan los unos a los otros. ¿Ves? Es que no puedes ni atacarles, tío. Pesao. Alá, comer. Coma quien coma, come a alguien. Alá, venga. Por joderme. Hombre, ya. Estás pensado. Sí, 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 venga, vamos. No me dejes hacer nada. Ah, me he quedado sin resistencia. Venga. Toma más por culo. Vale, chicos. Pues no sé muy bien lo que hay que hacer aquí para conseguirlo. Así que... Pasamos a la siguiente misión. Vale, pues ahora hay que hacer esta. Vale, vamos a elegir ahora... Vamos a probar este, que este aún no lo he probado. Espero que sea bueno. Este se consigue en una misión. Que ya os mostraré cuando lleguemos. Uy. Eh, porque viene el otro ahora. A ver, habilidades no tiene muy buenas para lo que estoy viendo, ¿eh? No es que es una habilidad muy poderosa, pero... A menos tenemos una habilidad. Ah, me quedo sin nada, tío. Qué rabia me da eso. Amor. ¿Ya? O vaya. Algo tienes que hacer. No, no hay más. Serán cosas especiales. Muy complicadas de averiguar. Pues eso es que no tienen nada. Esas misiones. Aunque lo dudo, ¿eh? Dudo que sea por tiempo, porque joder. No me han quitado casi vida. Vale, esta nunca me ha salido. Así que... Imagino que tendrá algo que ver con la vida del oponente. Así que bueno. Vamos a intentarla una vez más. Aunque ya os he mostrado esta misión varias veces. Voy a utilizar a mi personaje. A ver si consigo hacer algo con él. Vale, no me van a dejar. Muy bien. Vale. 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 ahora uno menos vale, ahora viene Vegetta hay que tratar que a Freezer no le quiten mucha vida es lo único yo creo que tiene que ver con la vida joder, como están ya toca pelotas ahora, jodeos un poco joder, no hay que ver con la vida no quiero ver con la vida y no quiero que ver con la vida es un poco de tiempo ya sabes que es un poco de tiempo ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, Wendamark Tú sí que eres escoria Qué pelo, tío, si no tienes Muere, Freezer He dicho muere, coño No te voy a matar No te voy a matar No eres nadie No tengo nada Ay, ay, una buena hostia, que sufra Qué asco cuando te cogen de la cola, tío Tío, hombre Laika Pro Joder, con la colita de los huevos Así te lo voy a cortar Yo también se te formame, Freezer Hostia, me ha metido ahí, ¿no? Porque así es la vida, Freezer Tú eres el malo, yo soy el bueno Vale, vale, mientras no me pegue Yo soy feliz Ay, ay, esa cara de sufrimiento es la que me gusta Joder Joder Vamos tantitos, eh Algo he conseguido, imagino Toda manera se había activado una especie de puerta Lo cual, no sé, si habrá algo ahí Y si no, bueno, lo he intentado, que esta misión nunca la había hecho Vale, pues nada, solo era derrotar a Freezer Claro, pero Si lo hubiéramos hecho bien, lo más seguro es que nos podríamos haber ido por la puerta esa A ver, nivel 4 Aquí no he conseguido nada de azul Tócate los huevos Bueno, no, chicos Ya que vamos a pasar de 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 rango de nivel O como sea esto Si hay de nivel Lo voy a dejar aquí Y en el siguiente empezamos ese rango Y ya hemos hecho Creo que hemos hecho 3 Misiones Había hecho una cuarta Pero esa cuarta creo que la La quitaré Puesto que Si, creo que 3 o 4 Y de esas 4 Una no valía Así que bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y como siempre Dale a me gusta, suscribiros O no lo estáis Comentarme cualquier duda que tengáis En la caja de comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo De Dragon Ball Xenoverse Adiós, chicos